Han sido semanas de muchos cambios para Elizabeth Gutiérrez. Pero volver a empezar en términos laborales y lanzarse al mercado nuevamente está siendo una aventura maravillosa para la conductora que ha sido recibida con una gran acogida. Compañeros y seguidores están felices de verla de vuelta en televisión y con nuevos proyectos que la tienen más conectada con esa audiencia de años que la sigue y tanto esperaba. Todos este tiempo ha estado más dedicada a la familia y a sus hijos, ahora sigue haciéndolo, pero también enfocada en su profesión. En medio de uno de esos proyectos, la feliz mamá de dos ha compartido algunos rincones del que ya es su nuevo hogar. Un apartamento en Miami donde, según confesó hace tiempo, vive con su hija Kelly Lavi, quien recientemente presumía su amor de tres meses. En su balcón con unas preciosas vistas de la ciudad, ha mostrado algunos de sus modelos, siempre con el estilo y la sonrisa que como mejor complemento. También ha compartido otro espacio ese tan predilecto para los latinos, la cocina. Desde allí ha mostrado algunos de sus tés y bebidas que la ayudan a tener energía y cuidar su organismo. Un apartamento de lo más acogedor donde comienza esta nueva etapa de su vida con toda la ilusión y las ganas, en lo personal y en lo personal.